Buenas, buenas tardes, abuelita. Buenas tardes, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Puedo hacer unas preguntas? Claro, mi vida, con mucho gusto. ¿Cómo eran los televisores antes? Los televisores antes eran unos cuadros grandes, grandes y gordos, gordos. Y daban, la pantalla daba el color negro y blanco. No daban colores como los de ahora, no, eran negro y blanco. Y eran grandotes, grandotes. Y eso era manual, eso uno lo movía con una perilla que tenía, no así con control, no. Era con una perilla, uno la movía y lo acomodaba ahí. Ah, ¿y cuáles programas veías? Pues yo veía siempre las noticias para enterarme de qué sucedía en el pueblo, en la ciudad, en el país. Y también veía la naturalia, también había en ese tiempo. La mujer maravilla, también se veía. Así, muchas cositas. Gracias, abuelita. Con mucho gusto, mi vida. ¿Dónde se ubica? ¿Dónde se ubica? ¿A dónde se ubica? Ah, se ubica en la alcoba. En la alcoba siempre la teníamos en la alcoba, en un butaquito. Ahí se ponía. Gracias, abuelita. Bueno, mi vida, con mucho gusto.